Los Simpsons lo predijeron primero. Ahora es ampliamente aceptado que el famoso programa de comedia estadounidense Los Simpsons predijo correctamente algunos eventos históricos importantes mucho antes de que ocurrieran. Únete a nosotros mientras revisamos 20 predicciones insólitas hechas por Los Simpsons, Donald Trump. Ahora se ha revelado que Los Simpsons proyectaron que Donald Trump se postularía para presidente en 2024. Poco después de que se anunciara la noticia, el productor de Los Simpsons, Al Jean, se mudó a Twitter para compartir una captura de pantalla de un episodio de 2015 del programa en el que Homer Simpson vuela mientras un letrero de campaña Trump 2024 se encuentra en el fondo. El expresidente y Los Simpsons tienen una larga historia de amistad. En un episodio de 2000, el programa insinuó su candidatura presidencial, Elon Musk. La renombrada sitcom estadounidense Los Simpsons ha sorprendido a todos con sus predicciones extrañas. Elon Musk, CEO de Tesla y el hombre más rico del planeta, recientemente sorprendió a los investigadores de internet al afirmar que la popular serie de comedia incluso predijo su dramática toma del sitio de microblogging años antes. El Musk que cayó a la tierra, episodio 12 de la temporada 26, muestra a Lisa Simpson alimentando algunos pájaros jóvenes fuera de su casa en una pequeña casita de pájaros que dice, hogar dulce hogar. Un águila calva vuela y se los traga mientras ella los alimenta y juega con ellos. El águila gigante vuela alto en el cielo después de devorar a todas las aves. Cuando se acerca una nave espacial, el fuego del avión quema al águila, que también es un emblema de Estados Unidos. Más tarde en el episodio, un hombre emerge de la nave espacial y es identificado como Elon Musk. Mientras tanto, Homer Simpson, armado con un bate de baseball, intenta golpear a Musk con él. Papá, no, grita Lisa. Elon Musk es considerado el mayor inventor vivo. La escena cambia para revelar el nuevo pajar, que está equipado con tecnología de vanguardia y comodidades. Supongo que la humanidad quiere cambiar el mundo un pajarito a la vez, comenta Lisa mientras Musk aborda su nave espacial. A pesar de representar aves y hablar sobre Elon Musk, el episodio no hace ninguna referencia clara a la adquisición del sitio de microblogging. Su mensaje, sin embargo, fue abundante para los internautas, quienes rápidamente compartieron sus propias teorías sobre la compra de Twitter por parte de Musk. Disney compra zorro del siglo XX. Desplázate, Nostradamus. Los Simpson podrían ser los mejores pronosticadores del mundo. Todo, desde la administración de Donald Trump, hasta el ataque del tigre de Siegfried y Roy, o la actuación de Lady Gaga en el Super Bowl, fue profetizado por la serie animada y ahora ha predicho su propio destino, cuando se anunció que Disney estaba comprando zorro del siglo XX, el hogar del programa durante las últimas 28 temporadas. Esto fue prefigurado por los Simpson en 1998, en un episodio titulado Cuando revelas sobre una estrella. En el episodio, el cineasta Ron Howard presenta una idea al productor Brian Glaser. La escena tiene lugar en el lote de estudios de Fox, donde un letrero muestra que la compañía ahora es una división de Walt Disney Company. Fue concebido como una broma, por supuesto, pero ahora zorro del siglo XX ha caído bajo el paraguas de Disney. Relojes inteligentes con identificación de voz. El 19 de marzo de 1995, un episodio de Los Simpsons, titulado La boda de Lisa, representó a la querida familia de Springfield en el futuro, después de que la hija de Homer visitara un puesto de adivinación. Hugh Parkfield, el futuro esposo de Lisa, se inclinó y habló en un extraño dispositivo en su muñeca en un momento del episodio. Una especie de teléfono con tapa y reloj de pulsera, que la mayoría de los espectadores modernos compararían con un reloj inteligente. Aunque el año del reloj inteligente se declaró oficialmente en 2014, los primeros relojes inteligentes se desarrollaron antes de que se emitiera este episodio de Los Simpsons. Los relojes inteligentes han aparecido en películas, programas de televisión y cómics desde la década de 1950. Es imposible decir cuándo se fabricó el primer reloj inteligente porque depende de los criterios utilizados para definirlos. En la década de 1970, se fabricaron los primeros relojes digitales. El Seiko Data 2000 incluía un teclado incorporado para la entrada de datos en 1983. Unos años después, Sinclair presentó un reloj con radio FM, mientras que Seiko debutó con un reloj que funcionaba como un localizador en 1994. El Timex Data Link, lanzado en 1994, es un fuerte candidato para ser el primer reloj inteligente moderno porque podía enviar datos conectándose a una computadora. Entonces, ¿realmente predijo el programa que los relojes inteligentes serían un avance tecnológico en el futuro? Supongo que todo depende de cómo lo veas. COVID-19. Los fanáticos de Los Simpsons creen que la epidemia de coronavirus de 1993 fue anticipada por el programa. La innovadora animación ha predicho previamente numerosos eventos con extraños detalles, incluida la victoria del presidente Donald Trump, la llegada de los relojes inteligentes y el escándalo de la FIFA. Ahora la gente cree que ha descubierto otra predicción en el episodio de la cuarta temporada de Los Simpsons, titulado March en Cadenas, que representa una pandemia global. En el episodio, un programa de noticias menciona los temores sobre la gripe Osaka. En otro clip, se muestra a un trabajador de una fábrica japonés visiblemente enfermo tosiendo en un recipiente que luego se envía a Estados Unidos. Como resultado, la mayoría de los habitantes de Springfield se enferman. Sin embargo, vale la pena mencionar que el coronavirus se originó en Wuhan, China, a unos 2.000 kilómetros de la metrópoli japonesa de Osaka. Con eso en mente, es justo llamar a esta una de las predicciones menos precisas de Los Simpsons, pero muchos señalan similitudes entre los personajes del programa y los de la vida real. Esta observación se ha hecho en línea, con una cuenta de memes reemplazando las palabras gripe Osaka por coronavirus. Tom Hanks. Lo que piensan Los Simpsons ahora es lo que el resto del mundo piensa mañana. Una de las profecías declaradas en las películas de Los Simpsons parece haberse cumplido nuevamente, a pesar de ser conocidos por prever extrañamente varios eventos importantes en el futuro. Un año después de que Joe Biden asumiera la presidencia de Estados Unidos, el comité inaugural presidencial creó un anuncio protagonizado por Tom Hanks para celebrar la fuerza y perseverancia del pueblo estadounidense. El anuncio intentó celebrar el exitoso primer año de la administración de Biden y contó con Sarah Lindsay, la primera persona en Estados Unidos en recibir la vacuna COVID-19. Algunas personas se burlaron y criticaron la cooperación de Hanks con el anuncio. Muchos señalaron la película de 2007, la película de Los Simpsons, en la cual Hanks apareció como él mismo en el dibujo animado y utilizó su celebridad para crear un video informativo para el gobierno. Sí, leíste eso correctamente. La versión animada de Hanks informa a los personajes que su ciudad natal será demolida por el gobierno pronto. Algunos incluso se refirieron a la declaración inicial de Tom Hanks en la película. Mi nombre es Tom Hanks, porque el gobierno de Estados Unidos ha perdido credibilidad. Está tomando prestada un poco de la mía. Hanks afirma en el video de 2022 que la economía está mejorando, que los negocios están reabriendo y se están creando empleos a medida que el mundo entra en el año 3 de la pandemia que nadie quería. Biden también aparece en el comercial, coincidiendo con el actor en la película y afirmando que nunca ha estado más optimista sobre el futuro de Estados Unidos. Debo admitir que todas estas similitudes son inquietantes, por decirlo menos. La censura de la estatua de David de Miguel Ángel. Los Simpsons predijeron movimientos futuros en la vida real para censurar y cubrir reproducciones de la estatua de David de Miguel Ángel en un episodio de 1990. El episodio en cuestión representó una campaña para censurar y cubrir los genitales de la figura masculina en el David de Miguel Ángel y se emitió en 1990, años antes de que comenzaran a ocurrir múltiples iniciativas reales para censurar réplicas de la estatua. El episodio de 1990 Itchy and Scratchy and March mostraba a los habitantes de Springfield protestando por la exhibición de la estatua de David de Miguel Ángel en el museo local, calificando la obra de obscena por su desnudez. En julio de 2016, los activistas rusos votaron sobre si vestir una réplica de la estatua del renacimiento que se había instalado en el centro de San Petersburgo. Creo que es hora de dejar de leer tu horóscopo y simplemente ver Los Simpsons. Pescado de tres ojos. Los fanáticos de Los Simpsons son conscientes de la enigmática capacidad del programa para anticipar el futuro. Con predicciones anteriores que resultaron sorprendentemente correctas, el programa ha despertado un interés renovado. Para desestimar los temores sobre la fuga de agua radioactiva, el primer ministro japonés, Fumio Kishida, disfrutó recientemente de comer pescado de las aguas de la costa de Fukushima. Kishida y sus tres ministros cenaron pescado seguro y excelente como lenguado, pulpo y lubina sashimi. A muchos les vino a la mente un episodio clásico de Los Simpsons en el que el señor Burns come un pez de tres ojos debido a la contaminación de su planta de energía nuclear. Una escena destacada en el episodio, dos coches en cada garaje y tres ojos en cada pez, muestra al señor Burns recibiendo un pez llamado Blinky. Este pez de tres ojos, capturado por Bart Simpson cerca de la planta de energía nuclear de la ciudad, termina en el plato de Burns mientras hace campaña para gobernador de Springfield. Tercera guerra mundial. Miniatura. En nuestra miniatura podemos ver una explosión que parece una bomba atómica o nuclear con Homer Simpson mirando aterrorizado. Está tratando el programa de decirnos algo porque la fecha en la miniatura es 2024. Con imágenes de las fuerzas rusas entrando en Ucrania en las estaciones de noticias, los televidentes vuelven a sorprenderse de cómo la larga serie de comedia animada de Fox, Los Simpsons, predice constantemente titulares actuales. Según las redes sociales, un episodio de 1998, Simpson Tide, mostraba a Rusia ejerciendo sus antiguos poderes militaristas soviéticos después de un incidente internacional provocado por, ¿quién más? Homer Simpson. El showrunner de Los Simpsons, Al Jean, señaló las desafortunadas similitudes él mismo, diciendo que esto no fue difícil de prever. La violencia histórica persiste y uno debe permanecer cauteloso. Cuando se emitió este clip en 1998, fue posiblemente el punto culminante de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. Pero, desde la elección de Putin, prácticamente todos han dejado en claro que es una persona desagradable y que sucederán cosas malas. Este es el tipo de predicción en la que aluden a algo que ha sucedido y esperan que no vuelva a suceder. Pero desafortunadamente, sucede. Tragedia del submarino Titanic. Uno de los episodios de Los Simpsons tuvo un parecido asombroso con la desaparición del submarino Titanic. Los fanáticos de la serie de dibujos animados afirman que en un episodio de 2006, Los Simpsons predijeron la desaparición del submarino Titanic. Mason Fairbanks, el padre perdido de Homer Simpson que se especializa en recuperar tesoros perdidos del mar, pronuncia un discurso antes de que comience su misión en el episodio. Los espectadores son tratados con una similitud asombrosa con el evento de la vida real. Mientras la combinación de padre e hijo se hunde en las profundidades del océano. Cuando Mason desaparece, el programa toma un giro trágico entre la emoción de desenterrar tesoros ocultos. Homer se siente atrapado y entra en pánico a medida que se agota su suministro de oxígeno, deseando llegar a su padre. La terrible secuencia termina con Homer a punto de desmayarse, gritando un apelativo lamentable por su padre. Mientras tanto, la búsqueda mundial de un submarino desaparecido cerca de los restos del Titanic aún se centraba en rescatar a los cinco miembros de la tripulación con vida, a pesar de las preocupaciones de que el oxígeno de la nave ya se hubiera agotado. Estados Unidos gana oro en curling. Estados Unidos ganó la codiciada medalla de oro en curling olímpico cuando el equipo masculino, liderado por el skip John Shuster, sorprendió a Suecia, pero los Simpsons predijeron ese evento exacto ocho años antes de que sucediera. Resulta que un episodio que se emitió ocho años antes de la victoria estaba exactamente en el blanco con la victoria del equipo USA en curling. March y Homer se unieron a un equipo de curling mixto en El Chico Conoce a Curl, el duodécimo episodio de la temporada 21. A pesar de la lesión en el hombro de March, el equipo clasificó para la medalla de oro y derrotó al equipo de Suecia. Algunos detalles fueron ligeramente diferentes. Los equipos en tercer lugar se decidieron de manera diferente, con el equipo masculino ganando en la vida real y el equipo de dobles mixtos ganando en el episodio de la sitcom. Sin embargo, la trama es inquietante y extrañamente precisa. ¿Quién sabe qué otras líneas argumentales se cumplirán? Ataque del tigre de Siegfried y Roy. El ataque del tigre a Siegfried y Roy fue predicho por el programa en 1993. El episodio Springfield tiene a los magos alemanes Gunther y Ernst realizando un acto durante el cual el equipo animado es atacado por su tigre. Roy Horn fue atacado en el escenario por un tigre blanco de bengala en 2003, dejándolo en gran parte paralizado e interrumpiendo la actuación del dúo. El reino de Roy eran leones y tigres y su habilidad para conectarse con ellos era tanto magnífica como misteriosa. Roy no entrenaba a los animales tanto como se vinculaba con ellos, utilizando una técnica que él llamaba acondicionamiento afectivo, criando cachorros de tigre desde su nacimiento y durmiendo con ellos hasta que tenían un año. Pero en la noche del 3 de octubre, esa confianza se rompió. Roy presentó a Mantacore, un tigre blanco de 7 años nacido en Guadalajara, México, 45 minutos después del inicio del evento. El gato de 380 libras se distrajo con alguien en la multitud de 1.500 personas y se desvió de su rutina, aventurándose hacia el borde del escenario. Sin barrera entre Mantacore y la primera fila, Roy saltó para ponerse entre ellos, a solo unos metros de distancia. El tigre persistió y se negó a acostarse cuando Roy se lo indicó, agarrando la muñeca derecha del entrenador con su pata. Controversias y rumores aún rodean el motivo exacto del ataque. Roy quedó parcialmente paralizado en su lado izquierdo. Afirmó que Mantacore no lo atacó, sino que sufrió un derrame cerebral y que el tigre estaba tratando de llevarlo a un lugar seguro. Permaneció con Mantacore hasta que el gran felino murió en 2014. Autocorrección. Lisa's Wedding se estrenó en 1995. En el episodio, Lisa y Marge se comunican usando un teléfono con capacidades de video y, sorpresa, una molesta función de autocorrección. ¿Les suena familiar? Los Simpsons se burlaron del reconocimiento de escritura del antiguo tablet Newton en 1995, lo que horrorizó a los programadores de software del iPhone. Dolph, el matón de la escuela, intenta redactar una nota para golpear a Martin. En cambio, dice, come a Martha, mientras el desafortunado tablet vuela en dirección al mencionado empollón. En los pasillos de Apple siempre escuchaban las palabras, come a Martha, mientras discutían sobre el teclado. Tenían que dominar el teclado. Querían asegurarse de que la entrada de texto en este artefacto funcionara, o de lo contrario, aquí venían los come a Martha. Afortunadamente, Apple no logró esto, y su notoriamente deficiente función de autocorrección ha resultado en miles de LOLs en Internet. Bibliotecarios robóticos. Lisa's Wedding se emitió por primera vez en 1995. La bibliotecaria de su universidad era un robot, y ahora tenemos bibliotecas robóticas. El episodio de la temporada 6 Lisa's Wedding presenta a dos bibliotecarios, una bibliotecaria humana y una bibliotecaria robot. En esta visión futurista, Lisa se acerca al mostrador de referencia, donde está la bibliotecaria, y escribe en su calculadora, diciendo que el libro que necesita lo ha sacado Hugh Parkfield. Ambos intentan competir en la lectura del libro, y terminan besándose. La bibliotecaria bromea que Hugh y Lisa se odiaban, luego se amaban, a lo que la otra bibliotecaria responde que no tiene sentido para ella, porque es un robot, y su cerebro se derrite. Descubrimiento de la ecuación del bosón de Higgs. En el episodio de 1998, The Wizard of Evergreen Terrace, Homer crea una ecuación matemática que predice la masa del bosón de Higgs más de una década antes de que los físicos en el CERN lo descubrieran. ¿Por qué?, te preguntarás. Si no has visto el episodio, Homer de repente se convierte en inventor, creando objetos como un martillo eléctrico y una pistola de maquillaje. Durante el proceso, revela su aptitud matemática latente, pronosticando que la masa del bosón de Higgs es de 775 gigaelectronvoltios. Simon Singh, un escritor de ciencia británico y autor de Los Simpson y sus secretos matemáticos, piensa que esa cantidad no está muy lejos de la estimación de 125 gigaelectronvoltios que resultó del descubrimiento del bosón de Higgs en el CERN en 2012. Resulta que muchos de los escritores de Los Simpson son matemáticos, y el programa es el programa de televisión más matemático en la historia de la televisión en horario prime. David Higgs Cohen, el principal escritor y productor ejecutivo de Futurama, fue el matemático que ideó la fórmula para Homer. Los Simpson terminaron siendo un verdadero tesoro de detalles fascinantes para que los científicos de todo el mundo reflexionaran. La marihuana se vuelve legal en Canadá. En Midnight Oryx, un episodio de 2005 grabado durante la decimosexta temporada del programa, el astuto señor Burns desencadena una reacción en cadena que hace que los medicamentos recetados sean asequibles en Springfield, Illinois. Homer y el abuelo Simpson comienzan a contrabandear narcóticos más baratos desde Manitoba, Canadá, y son aclamados como héroes. Apu y Ned los acompañan en uno de sus futuros viajes. Mientras está en Canadá, Ned se encuentra con la versión canadiense de sí mismo, con un afro risado, pero rápidamente lo desagrada después de que su homólogo intenta darle un referino. Referino parece ser un porro, comúnmente conocido como un cigarrillo de marihuana. Es legal en Canadá, informa Ned canadiense a su colega estadounidense. Me advirtieron que Satanás sería atractivo, responde Ned. Después de casi un siglo de restricción y un impulso de dos años por parte del gobierno del primer ministro Justin Trudeau, Canadá se convirtió en la primera nación industrializada en legalizar la marihuana. La mayoría de los aficionados a la marihuana se alegraron al final de la prohibición, pero algunos se decepcionaron de que no pudieran comprar la marihuana a hora legal el primer día. Otros objetaron los precios relativamente altos, que oscilaban entre 5 dólares con 25 centavos en dólares canadienses en Quebec y 18 dólares con 99 centavos en Saskatchewan por gramo, en comparación con el mercado negro, donde los precios promedio cayeron a 6 dólares con 79 centavos por gramo el año anterior. Actuación de Lady Gaga en el Super Bowl El personal de redacción de Los Simpsons debe estar formado por psíquicos. El programa de televisión de Fox ha predicho todo, desde el Premio Nobel de Economía de 2016 hasta la presidencia de Donald Trump, y ahora tienen otra predicción extrañamente perfecta en su haber, el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl de Lady Gaga. Lady Gaga cayó desde el techo del NRG Stadium de Houston durante su presentación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LI, y los fanáticos de Los Simpsons en Twitter fueron rápidos en señalar las similitudes entre la acrobacia y un episodio de Los Simpsons de 2012. La diva presenta un espectáculo en Springfield en el episodio Lisa se encuentra con Gaga, flotando en el aire con cables en un vestido extravagante, exactamente como lo hizo durante el Super Bowl. Lo único que faltaba era un sostén que lanzara fuego, que Gaga podría reservar para su futura aparición en el Super Bowl. Richard Bronson yendo al espacio Por enésima vez, el icónico programa Los Simpsons ha acertado al anticipar otra cosa. Cuando Richard Bronson se lanzó al espacio el 11 de julio de 2021, entre una considerable fanfarria, el fundador de Virgin Galactic parece haber aparecido en un episodio de Los Simpsons. Richard Bronson fue predicho para IR al espacio en un episodio que se emitió el 23 de marzo de 2014, confirmando las habilidades predictivas del programa. Fue el decimoquinto episodio de la temporada 25 de esta comedia animada de larga duración. El episodio se tituló La Guerra del Arte, donde Richard Bronson admira una obra de arte mientras flota en la cabina de una nave espacial. Richard Bronson ingresó al espacio suborbital nueve días antes que Jeff Bezos, fundador de Amazon, y su empresa aeroespacial Blue Origin. Escándalo de corrupción de la FIFA. En el episodio No tienes que vivir como un árbitro. Homer Simpson es abordado por un funcionario de la FIFA en busca de un hombre honorable para arbitrar los partidos de la Copa Mundial y contrarrestar la corrupción arraigada en la organización. El episodio se emitió por primera vez en marzo de 2014, tres meses antes de que comenzara la Copa Mundial Masculina en Brasil en junio. Los Simpson también predijeron correctamente al campeón del torneo en ese episodio, Alemania. El escándalo de corrupción de la FIFA se reveló el 27 de mayo de 2015, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos emitió una acusación criminal de 47 cargos y 164 páginas, acusando a siete líderes de la FIFA de recibir 150 millones de dólares en sobornos a lo largo de dos décadas. Máquina de votación defectuosa. En 2008, los Simpson presentaron a Homer intentando votar por Barack Obama en las elecciones generales de Estados Unidos, pero su voto fue modificado debido a una máquina de votación defectuosa. En el episodio, el amable perdedor entra en una cabina de votación para la elección presidencial de ese año y se sorprende al ver un sistema de pantalla táctil. Sin embargo, después de votar por el candidato demócrata, Barack Obama, Simpson se sorprende al escuchar que la computadora responde, un voto por McCain. Muchas gracias. Informa a la máquina que quiere votar por Obama. A medida que crece la frustración del hombre con sobrepeso, presiona repetidamente el área de Obama en la pantalla táctil y la máquina responde, dos votos por McCain. Luego, tres votos por McCain. Y finalmente, seis votos por el presidente McCain. Simpson es absorbido por la máquina después de golpearla y declarar que está amañada. Simpson finalmente es escupido, ensangrentado e inconsciente. Cuatro años después, un sistema de votación en Pensilvania fue retirado cuando repetidamente convertía los votos de las personas por Barack Obama en votos por su oponente republicano, Mitt Romney. ¿Cuál fue tu predicción favorita? ¿Por qué no nos lo haces saber en los comentarios a continuación? Bueno, eso es todo por ahora. Espero que hayas disfrutado de este video. Por favor, danos un me gusta y dinos en los comentarios qué opinas. Mira nuestros otros videos y suscríbete para ser parte de la diversión. Haz clic en el ícono de notificación para ver nuestros nuevos videos tan pronto como se carguen. Gracias por mirar y nos vemos la próxima vez.